Soy Rodrigo Peláez, soy artista callejero, hago beatbox, lo que hago yo es música con la boca, son patrones rítmicos a través de la boca, de la lengua, de la garganta, los labios, usando únicamente como instrumento la garganta y la boca, esto es beatbox en San Luis. Gracias por ver el video.